El fuerte terremoto de magnitud 7.7 golpeó Nueva Bretaña, Papúa, Nueva Guinea y se emitió alerta de tsunami. El fuerte terremoto superficial fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, de magnitud 7.5 y golpeó cerca de Nueva Bretaña, Papúa, Nueva Guinea, el martes 14 de mayo de 2019. La agencia informó una profundidad de 10 kilómetros. Por su parte, la EMSC reportó una magnitud de 7.5 a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 44.2 kilómetros al noreste de Cocopo, Papúa, Nueva Guinea. La NOAA emitió una alerta de tsunami afirmando que puede generar olas potencialmente peligrosas en un radio de mil kilómetros a lo largo de las costas de Papúa, Nueva Guinea y las Islas Salomón. El sismo fue inicialmente reportado de magnitud 7.7 y posteriormente fue reducido a 7.5. Seguiremos informando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.